Hola y bienvenido a esta clase donde vamos a hablar sobre MongoDB. Vamos a introducir MongoDB y qué es. Entonces, ¿qué es MongoDB? MongoDB es una base de datos no SQL orientada a documentos. Entonces, ¿qué es una base de datos no SQL? Una base de datos no SQL significa not only SQL, no solo SQL, y hay un montón de bases de datos no SQL diferentes. Aquí tenéis algunas de ellas. MongoDB, que es la que más se utiliza, Redis, Cassandra, Neo4G, CouchDB, Apache HBase, etc. Estos tipos de bases de datos surgen por tener una gran demanda de bases de datos que puedan trabajar con datos masivos de forma más eficiente. No utilizan tablas y registros como bases de datos tradicionales SQL. O sea, no necesitan una estructura fija. Por eso, dan más flexibilidad. ¿Y cómo funciona MongoDB? Muchos de vosotros habréis utilizado bases de datos SQL. Entonces, podemos hacer la comparación de MongoDB y SQL. Si comparamos MongoDB con SQL, tenemos la base de datos. Luego, en SQL tenemos las tablas. En MongoDB, esto serían las colecciones. En SQL, luego tenemos las filas o los registros. Y esto serían en MongoDB los documentos, que esta es la parte más importante. La fila o el registro sería un documento en MongoDB. Y finalmente, tenemos las columnas o los campos, que más o menos es el mismo concepto. Vamos a ponernos un ejemplo para verlo. Entonces, tenemos aquí una base de datos, una tienda. ¿Vale? Y tendríamos dos colecciones, que serían lo equivalente a tablas. Una de usuarios y una de pedidos. Luego, dentro de las colecciones, tendríamos documentos. Y aquí podéis ver que tenemos un documento con Juan, que tiene 25 años. Tiene dos campos y es un documento con dos campos. Es muy sencillo, simplemente para el ejemplo. Pero también, dentro de esa colección, podemos tener otro documento. O sea, otro equivalente a registro, otra fila, otro... En MongoDB vamos a seguir hablando de documentos. Pero este documento solo tiene el nombre de Felipe. No tiene la edad. ¿Vale? Y como veis, esto significa que estos documentos son esquímales. ¿Vale? Es que no tienen un esquema. Puedes tener un campo, dos campos, mil campos... Y da igual. En una base de datos tradicional, SQL, tú tienes que definir los campos. Y tienes los campos, aunque estén vacíos. En este caso, no tenemos los campos. Y podemos tener un documento mucho más pequeño. O un documento mucho más grande. Entonces, esto nos da mucha más flexibilidad en las aplicaciones. Porque no tenemos que crear todas estas tablas con valores vacíos. Y simplemente, utilizamos estos documentos. Y si tenemos el valor, lo utilizamos. Y si no, no lo utilizamos. ¿De acuerdo? Ahora que ya sabéis cómo funcionan estas bases de datos. Vamos a hablar un poquito del formato. ¿Vale? Porque el formato que se guardan estos documentos es un formato JSON. ¿Vale? Aquí veréis que es un formato JSON. JSON, que en realidad es formato JSON. ¿Vale? Que es binary. ¿Vale? Simplemente es una forma más eficiente de guardar estos documentos. Pero no tenemos que preocuparnos por esto ahora. ¿Vale? Podemos pensar que es un JSON. ¿Vale? Algunos de vosotros sabréis que es un JSON. Pero básicamente son documentos que empiezan con las llaves y son de clave-valor. Entonces tenemos el nombre, que es la clave, y el valor Juan, que es texto. Y van con comillas. Luego tenemos edad, 25, que es un número. ¿Vale? La clave edad, el valor 25. Y luego tenemos la clave dirección. Pero vemos que hay un documento dentro de esta clave. Y esto es perfectamente aceptable en JSON. ¿Vale? Pero nos permite guardar documentos dentro de los campos. ¿De acuerdo? Entonces para dirección tenemos simplemente un documento con Ciudad Barcelona. Podemos tener más también. Podríamos tener una lista de documentos como tenemos en aficiones. Tenemos una lista con nombre y el nombre de la afición. ¿Vale? Y podemos tener ilimitados. Y como veis esto es una lista. ¿Vale? Entonces se abre y se cierra con estas llaves. Y trabajamos con pares de clave valor. ¿De acuerdo? Entonces este es el formato JSON básico que se utiliza en MongoDB. Entonces, ¿qué ventajas tiene MongoDB? Bueno, como ya hemos hablado no utiliza tablas y registros como bases de datos SQL. Utiliza documentos. Entonces es mucho más rápido porque ya que almacena todo en un mismo sitio. Dentro de una colección. Y los documentos tienen todos los datos. No hace falta unir tablas como en SQL. Y esto, que ya lo hemos mencionado también, te da más flexibilidad para construir aplicaciones y crear relaciones complejas. ¿Vale? Entonces espero que hayáis entendido más o menos lo que es MongoDB. Que es una base de datos no SQL orientada a documentos. Y funciona con colecciones y documentos. Que serían como tablas y registros. Y los documentos están en formato JSON como acabamos de aprender. ¿De acuerdo? Hola y bienvenido a esta clase donde vamos a instalar MongoDB localmente para que podamos empezar a trabajar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a la página web de MongoDB. Yo voy a escribir MongoDB. Puedo escoger cualquiera de estas. Voy a escoger aquí esta de aquí. Que me llevará a mongodb.com. ¿De acuerdo? Y una vez aquí en la página de inicio, voy a probar, voy a darle a try free, que es probar gratuitamente. ¿Vale? Y veréis que se nos abre esto. Automáticamente nos selecciona cloud en la nube. Porque es la forma más fácil de trabajar con MongoDB. Pero nosotros, para aprender, vamos a trabajar en on-premises. ¿Vale? Pero antes de instalar nada, vamos a tener que ir a tools. ¿Vale? Y esto es algo que se hace falta necesariamente instalar hace poco. Y tenemos que instalar MongoDB database tools. ¿Vale? Entonces, dependiendo si estás en un Mac, Linux, Windows, etcétera, escoges tu sistema operativo y le das a download. Una vez descargado, lo podemos abrir. Y veréis que aquí dentro en bin tenemos varios ejecutables. ¿Vale? Necesitaremos alguno de estos más adelante en el curso. Entonces, lo que voy a hacer yo es copiar control-c o command-c. Y voy a ir a mi usuario. ¿Vale? Y aquí voy a crear una carpeta nueva. Nueva carpeta. ¿Vale? Y la voy a llamar MongoDB. ¿Vale? Una vez aquí dentro, voy a pegar. ¿Vale? Y voy a tener estos ejecutables. Luego añadiremos algunos más. Una vez copiados aquí, podemos volver a MongoDB. Y ahora sí, vamos a ir a on-premises. Y aquí vamos a descargar el community server. ¿Vale? Es el gratuito. El enterprise server será de pago, que tiene algunas funciones específicas más avanzadas. Pero vamos a utilizar el MongoDB community server. ¿Vale? Vais a escoger vuestra plataforma. Yo tengo Mac. Y voy a descargar. Una vez descargado, vamos a abrirlo. Y aquí tendremos todos los bins. Y aquí voy a copiar. ¿Vale? Y pegar al mismo sitio de antes. MongoDB, bin. Y vamos a meterlos todos aquí dentro. ¿De acuerdo? Si estás en un Windows, pues lo que hará es que descargará una paquete de instalación. ¿Vale? Y tendrás que instalarlo y luego correrá como servicio. ¿Vale? Así que estará, será mucho más fácil. ¿Vale? Una vez que hemos movido aquí los archivos, en teoría deberíamos poder correr Mongo. MongoDB. Pero si abrimos la terminal y yo escribo Mongo, pues no lo encuentra. ¿Vale? Entonces, esto tenemos que actualizar el bash profile. ¿Vale? Y vamos a enseñaros cómo hacerlo. Entonces, vamos a volver aquí. ¿Vale? Y aquí voy a apretar shift command punto. ¿Vale? Y lo que hace es que me deja ver los archivos escondidos. ¿Vale? Y vamos a abrir el bash profile, que está aquí. Y vamos a crear un path nuevo. ¿Vale? Entonces, aquí yo voy a escribir export path. Voy a poner un igual. Y voy a copiar y pegar el sitio donde tengo todo guardado. ¿Vale? Que es aquí. MongoDB. Bin. ¿Vale? Entonces, si yo aquí le doy a obtener información y simplemente copio y pego esto de aquí. ¿Vale? Puedo meter aquí donde tengo guardado. ¿Vale? Y me falta aquí el bin. Y para que se corra correctamente vamos a tener que poner dos puntos. Dólar paz. ¿Vale? Aseguraros que usáis la E minúscula. ¿Vale? Porque a veces automáticamente se os pone con E mayúscula. Le doy a guardar. Y aquí voy a salir de la terminal. ¿Vale? Voy a reiniciar la terminal. Y voy a volver a empezar. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo veáis bien. Y ahora ya puedo correr Mongo. ¿Vale? Me pone aquí ahora que Mongo no se puede abrir porque el desarrollador no puede verificarse. ¿Vale? Si os sale esto tenéis que ir aquí a las preferencias de sistema, seguridad y privacidad. ¿Vale? Y aquí veis que pone se ha bloqueado el uso de Mongo. ¿Vale? Entonces aquí vamos a permitir. Y vamos a volver a probar. Y aquí vamos a darle a abrir. ¿Vale? Perfecto. Parece que ha corrido ya el ejecutable, pero no hemos podido conectar. ¿Vale? Hay algunas cosas aún que nos faltan por hacer. Tenemos que crear un archivo para guardar nuestros archivos de MongoDB. Entonces aquí yo voy a crear una carpeta nueva que se va a llamar data. ¿Vale? Y dentro de data voy a crear una carpeta nueva que se llama db. ¿Vale? Entonces ya he creado este archivo aquí, data. ¿Vale? Pero si estáis trabajando en Catalina, sistema operativo de Catalina, esto no puede estar aquí. ¿Vale? Es un problema reciente. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar. ¿Vale? Y voy a hacerlo dentro de MongoDB. Voy a pegar. ¿Vale? Voy a tener data db. ¿Vale? Y voy a poder trabajar a partir de ahora. Entonces voy a abrir una terminal. Voy a hacerla más grande. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora es correr MongoDB. Entonces voy a hacer Mongo con una d simplemente. Voy a poner dos puntos con db. Y aquí voy a poner el sitio donde están mis archivos. que es este de aquí. Voy a obtener la información y puedo simplemente copiar esto de aquí. Le doy a correr y vamos a volver a poner sudo para que tenga todos los permisos. Entonces, como lo tenemos corriendo ya, ahora lo que tenemos que hacer es abrir una terminal, una nueva pestaña. ¿Vale? Si abrimos la nueva pestaña, el problema es que si cerramos esta de aquí, se parará nuestro servidor y ya no podemos trabajar. Entonces tenemos que mantener este abierto y abrir una nueva, ¿vale? Y aquí ya puedo escribir Mongo, ¿vale? Y como veis, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ya tengo aquí conectado a mi servidor de MongoDB y ya puedo empezar a trabajar directamente aquí desde la terminal. ¿De acuerdo? Hola y bienvenidos a esta clase donde vamos a instalar MongoDB en Windows. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar MongoDB en Google. ¿Vale? Podemos ir directamente a mongodb.com. Y en la página principal, lo que tendremos que darle es a Try Free, que es probar de forma gratuita. Como primera opción, nos sale correr MongoDB en la nube, que es la forma más fácil de correr MongoDB según ellos. Nosotros vamos a trabajar en local para poder ir aprendiendo, pero antes de instalar en local, vamos a descargarnos de tools. ¿Vale? Es un cambio reciente que hay que hacer, que lo utilizaremos luego para algunas partes del curso. En MongoDB Database Tools, ¿vale? Aquí vamos a descargarnos que estoy en un Windows, así que automáticamente debería salirme en un Windows. Entonces le voy a descargar. Una vez descargado, podemos darle a MongoDB. Y le damos a Extraer y Aceptar. ¿Vale? Y esto lo podremos usar más adelante. Ahora estará en Descargas. Y lo tenemos aquí listo para utilizar más tarde. ¿Vale? Tenemos aquí los bins necesarios, las aplicaciones necesarias para utilizar más adelante. Entonces, volvamos a la página web de MongoDB. Y ahora que ya tenemos los Database Tools, vamos a ir a On Premises. ¿Vale? Esto es On Premises, significa local en nuestro ordenador. No vamos a escoger Enterprise Server, porque este es el de pago. Vamos a escoger Community Server, que es el gratuito. Vamos a escoger MongoDB Community Server, que es el gratuito. Entonces, si estoy en un Windows, directamente puedo ir a Download. Vamos a esperar que descargue. Vale, una vez descargado, vamos a darle al Installer. Perfecto. Vamos a darle a Next. Le voy a darle a Aceptar. Next. ¿Vale? Y aquí vamos a darle a Custom. ¿Vale? Y veréis que nos lo va a correr como un servicio. ¿Vale? Y aquí nos pone el Data y aquí los Logs. ¿Vale? Y este es el servicio, MongoDB. ¿Vale? Le damos a Siguiente. Y Next. Y ahora vamos a instalar. Le damos que sí. ¿Vale? Una vez acabado, le podemos dar a Finish. Y se nos va a abrir MongoCompass. Pero bueno, por ahora no vamos a utilizar MongoCompass. ¿Vale? Lo vamos a dejar minimizado. Y vamos a abrir la terminal. Que bueno, que en el Windows es símbolo de sistema. ¿Vale? Y si intento correr Mongo, veréis que no se reconoce. ¿Vale? Entonces, para que se reconozca, vamos a tener que poner MongoDB como una variable. ¿Vale? Entonces, si escribo aquí variable y le voy a editar las variables del entorno del sistema. Aquí nos saldrá una opción de las variables del entorno. ¿Vale? Le vamos a dar aquí a Path. ¿Vale? Y aquí vamos a añadir un nuevo Path. ¿Vale? Y el nuevo Path lo cogemos copiando y pegando de donde acabamos de instalar MongoDB. Entonces vamos a buscarlo. MongoDB. Server. 4.4. Y aquí el bin. ¿Vale? Esto lo voy a copiar con Control-C. Voy a volver aquí. Y voy a aceptar. ¿Vale? Ahora puedo cerrar la terminal. ¿Vale? Y volver a abrirla. ¿Vale? Ahora, si escribo Mongo, veréis que se me inicializa Mongo y ya está corriendo. ¿Vale? Lo puedo parar con Control-C. ¿Vale? Y MongoDB aún no se está corriendo en el fondo. Para cerrar MongoDB, tenemos que volver a abrir aquí en la terminal. Pero tenemos que hacer clic derecho. ¿Vale? Para ejecutar como administrador. ¿Vale? Le damos así. Y aquí, ahora estamos como administrador y podemos hacer NetStop MongoDB. Le damos ahí y se detiene el servicio. Si queremos volver a iniciarlo, hacemos MongoD para empezar. DBPath. Y aquí vamos a copiar y pegar. No donde está el bin, simplemente yendo tras una, donde está el data. ¿Vale? Porque aquí, hacemos así, Control-C, Control-V. Y aquí estamos inicializando con los datos de data. Inicializo. ¿Vale? Entonces, está corriendo y ahora tengo que crear una nueva ventana. ¿Vale? Lo tengo que dejar corriendo, porque este es el servidor ahora. Y aquí puedo escribir Mongo y ya está funcionando. ¿De acuerdo? Para cerrarlo, con Control-C y Control-C. ¿De acuerdo? Para acabar, si os acordáis de los ejecutables que nos descargamos antes, ¿vale? Vamos a simplemente copiar. Y vamos a ir a donde tenemos instalado MongoDB. Y aquí vamos a pegar. ¿De acuerdo? Entonces ya tendremos aquí instalado todos los diferentes ejecutables que podemos utilizar con Mongo. Hola y bienvenidos a esta clase donde vas a dar tus primeros pasos con MongoDB. Ya tenemos el servidor corriendo, que lo tenemos aquí. Y con la nueva pestaña he corrido Mongo y se nos ha abierto aquí la terminal de Mongo. Entonces, primero de todo, simplemente voy a apretar Command-L, ¿vale? Para que se me limpie y tenga más espacio. Y vamos a empezar con el primer comando, que es ShowDBs. ¿Vale? Por defecto, tenemos tres DBs aquí, ¿vale? No vamos a hablar mucho en detalle, pero son algunas locales de configuración. Pero para crear una DB nueva, una base de datos nueva, muy sencillo, utilizamos Use, ¿vale? Y el nombre de la DB. Entonces yo voy a crear una DB llamada Tienda. Creo la DB llamada Tienda y directamente cambio y estoy ya utilizando esa DB. Y podemos ir directamente ya a Insertar Datos. Entonces, en esta base de datos DB, voy a utilizar el comando DB.i, el nombre de la colección. Entonces yo voy a crear ya directamente una colección nueva haciendo DB Productos.insert1. ¿Vale? Insert1 lo que significa es Insertar 1. Y voy a insertar 1 utilizando ya el formato JSON. ¿Vale? Entonces aquí voy a insertar el producto que va a ser libro 1. Y también, por ejemplo, le puedo poner un precio. Coma, precio, que va a ser 9,99. ¿Vale? Le doy OK. Y me devuelve Acknowledge True. Significa que ha funcionado. Y automáticamente le da un ID a este dato. ¿Vale? Entonces, si quisiese ver todos los documentos de esta colección, pues puedo poner DB Productos. .find. ¿Vale? De buscar. ¿Vale? Y ya me enseña los datos. Si quisiese verlo de una forma más rápida y también apretando para arriba, ¿vale? Arriba y abajo aquí puedo ver todos los comandos que he utilizado. Entonces voy a utilizar el último .pretty. ¿Vale? Pretty significa bonito o bonita. Entonces aquí ya me enseña en formato más legible el ID que ha sido insertado automáticamente, el producto y el precio. ¿Vale? Entonces vamos a insertar otro producto y voy a ir arriba hasta aquí, ¿vale? Y aquí voy a hacer que sea libro 2. Voy a cambiarle el precio a 12,99. Y aquí puedo insertar otro campo que sea la descripción. Y voy a poner la descripción que es un muy buen libro, ¿vale? Bueno, es una descripción un poco cortita, pero bueno. Vamos a insertar los datos, ¿vale? Parece que ha funcionado. Y podemos ir arriba otra vez a buscar find pretty. ¿Vale? Entonces tenemos dos documentos, ¿vale? Con dos IDs diferentes. Y como veis, este tiene tres campos. El ID, producto y precio. Este tiene cuatro. ID, producto, precio y descripción. Y no pasa nada. ¿Veis? Es que no tenemos esquema. Porque como hemos mencionado antes, MongoDB no tiene esquema fijo. ¿Vale? Entonces podéis intentar añadir más productos. Y yo voy a intentar añadir otro producto. Pero esta vez voy a insertar un documento dentro de este documento. Entonces voy a crear un documento de detalles. Detalles. ¿Vale? Dos puntos. Y aquí voy a meter este documento. ¿Vale? Que va a ser que tenga tapa dura. Y el número de páginas. 300. ¿Vale? Le doy a OK. Ha funcionado bien. Y vamos a ver. Entonces como veis. Tenemos aquí los primeros dos que hemos insertado. Y aquí está el tercero. Que veis que dentro de detalles tenemos un objeto JSON nuevo. Con tapa dura y páginas 300. ¿De acuerdo? Entonces estos son algunos comandos básicos para que empecéis a utilizarlos. Y mencionar que aquí estamos utilizando la shell. La shell de MongoDB. En el siguiente vídeo hablaremos de comandos y cómo se utilizan en cada lenguaje de programación. ¿Vale? Porque, por ejemplo, estos comandos shell son generales. Si tú estás programando en otro lenguaje de programación utilizarás estos comandos pero en su formato de ese lenguaje de programación. ¿Vale? Entonces en la siguiente clase veremos esto. Hola. En esta clase quería explicaros sobre los drivers. Como habéis visto hasta ahora acabamos de empezar a trabajar con MongoDB en la shell. ¿Vale? En la terminal. Este curso lo iremos haciendo en la shell, en la terminal, porque así puedes aprender MongoDB independientemente del lenguaje de programación que utilizas. Si vais aquí a los docs, ¿vale? Y vamos aquí a drivers. Veréis que tenemos aquí las librerías oficiales de MongoDB para diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, si vamos a Python, vamos a ir a Python, ¿vale? Vamos a ir a PyMongoDB, ¿vale? Y a tutorial. Aquí, como veis, el paquete que se utiliza para conectar a MongoDB se llama PyMongo. Entonces aquí puedes conectar a un cliente, ¿vale? Puedes crear una colección, crear un documento y, como veis, aquí insertas un documento utilizando Insert1, ¿vale? Lo acabamos de aprender esto. Insert1, aquí en Python, tiene una sintaxis un poquito diferente. Pero bueno, si eres un programador de Python, conocerás la sintaxis de Python y podrás utilizar estos métodos que te enseñamos en el curso para manejar esta base de datos MongoDB. Si tú trabajas con Node.js, por ejemplo, pues también podemos ir aquí, podemos ir a las operaciones CRUD, la write, por ejemplo, lo de insertar un documento, ¿vale? Como veis, te creas el documento y aquí también Insert1, ¿vale? Utilizando la sintaxis de Node.js, ¿vale? Entonces, como veis, podéis utilizar cualquiera de estos lenguajes de programación, ¿vale? Con MongoDB, pero el curso lo iremos haciendo en el shell, en la terminal, para que independientemente de dónde venís, de qué lenguaje de programación estáis utilizando, aprendáis a utilizar MongoDB. ¿De acuerdo? Así que sin más dilación, sigamos con el curso. Vale, quiero que ahora corráis MongoDB y corramos MongoDB también, ¿vale? Y así tenemos una versión nueva de Mongo aquí corriendo. Podemos hacer CTRL-L, ¿vale? Para que nos lo quite todo. Sigue corriendo MongoDB, pero tenemos más espacio para ver lo que estamos escribiendo. ¿De acuerdo? Y bueno, como ya hemos visto hasta ahora, podemos ver las DBs con showDBs. Vemos que tenemos admin, config y local, que son las que vienen por defecto. Tienda es la que creamos antes, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar y vamos a crear una llamada usuarios. Voy a ir a use, usuarios, ¿vale? Cuando hago use, significa que la estoy cambiando a esta base de datos. Realmente aún no la estoy creando. No se crea hasta que le inserte datos, ¿vale? Pero por ahora estamos usando usuarios. Veréis que si ahora hago showDBs, pues aún no sale, ¿vale? Porque aún no está creada. Hasta que no le insertemos datos, no está creada. ¿Cómo insertamos datos a la base de datos? Tenemos que insertar datos usando las colecciones. Y esto lo hacíamos utilizando DB punto y el nombre de la colección. Entonces, a lo mejor voy a llamarlo usuario datos. Vamos a poner una D mayúscula. Y vamos a usar la función insert1, ¿de acuerdo? Y para insertar datos, siempre vamos a utilizar estas claves así curvas, ¿de acuerdo? Si habéis programado con JavaScript antes, conoceréis esta sintaxis. Esto no es JavaScript, pero es JSON, ¿vale? Que es JavaScript Object Notation, ¿vale? Es un formato que está basado en objetos de JavaScript, pero no es JavaScript en sí, ¿vale? Entonces, vamos a usar estos objetos JSON y lo podemos insertar uno aquí, ¿vale? Así que ahora iremos en la siguiente clase y entraremos en detalle en los objetos JSON. ¿Vale? Si os fijáis en el archivo que está adjuntado en esta clase y lo abrís, yo lo he abierto con Visual Code Studio. Lo podéis abrir con un editor de texto, con lo que queráis, ¿vale? Y os debería salir algo así. Entonces, esto es un archivo JSON, ¿vale? Como veis, está abierto por estas llaves aquí, ¿vale? Que veis que esta línea con este editor nos muestra dónde empieza y dónde acaba. Luego tenemos aquí otra llave, ¿vale? Y se abre y se cierra aquí. Y esto es un documento, ¿vale? Aquí tenemos dos documentos, ¿vale? Entonces, podríamos insertar uno por uno o los dos. Pero, para utilizar la función insert one, lo que tenemos que hacer es copiar desde aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ir campo por campo, ¿vale? Entonces, como veis, en los archivos JSON tenemos pares de clave y valor. Esta es la clave y este es el valor, ¿vale? Tenemos nombre, Juan, que son cadenas de texto. Apellidos, González, que tiene solo uno en este caso. Y edad, veinticinco. Veinticinco aquí es un número, ¿vale? Es un int. Luego tenemos un boolean, ¿vale? Que boolean es verdadero o falso, true o false. Y este es, en este caso, si está dado de alta el usuario. En este caso es verdadero, true, ¿vale? Y luego tenemos otro objeto dentro de dirección, ¿vale? Tenemos otro documento aquí dentro, ¿vale? Pero esto es la sintaxis completamente normal. Aquí podríamos tener un montón de campos y podríamos tener objetos dentro de objetos JSON, ¿vale? Pero, como he dicho, vamos a copiar y pegar todo esto de aquí. Command C, si estoy en un Mac. Voy a ir a mi terminal y aquí dentro vamos a asegurarnos de borrar esto de aquí, ¿vale? Porque tenemos que abrir la paréntesis, pegar, ¿vale? Y volver a cerrar la paréntesis, ¿de acuerdo? Cuando lo des a enter va a salir que acknowledge true. Esto significa que ha funcionado perfectamente y te ha dado un id objeto. Id único que te crea MongoDB para cada documento. ¿Vale? Pues una vez insertado, podemos ver que se ha insertado. Utilizando, igual que antes, en vez de insert one, hacemos db. Punto, usuarios, datos. Y aquí podemos find. Find nos encontrará todos, pero si ponemos pretty, ¿vale? Aquí nos lo mostrará en un formato un poco más legible, ¿vale? Y aquí me he equivocado en usuario, datos. Vale, perfecto. Entonces tenemos la colección de usuario, datos. Y nos muestra lo que acabamos de insertar. Podemos también insertar el segundo. Entonces aquí. Esto tarda un poquito en borrar. Y aquí voy a copiar y pegar el segundo. Este de aquí. Cierro la paréntesis, ¿vale? Y parece que ha funcionado. Entonces podemos ver que ahora tenemos dos. ¿Vale? Y como hemos mencionado, yo puedo insertar con otro esquema completamente diferente. Puedo insert one utilizando simplemente el nombre, por ejemplo. Nombre. Punto. Y será Javier. ¿Vale? Y si nos fijamos, ahora mismo no estoy poniendo las comillas para el nombre. ¿Vale? Para el nombre del campo, que es nombre. Pero sí para los datos, porque son cadena. Y esto también es una forma que se puede utilizar perfectamente cuando insertas datos JSON. En los archivos JSON tiene aquí, tiene las comillas, pero yo no necesito hacerlo. Porque puedo hacer así. Y puedo ver que se ha insertado perfectamente aquí. Nombre Javier. ¿Vale? ¿Qué más? El objeto ID es un objeto especial que tiene información sobre la hora cuando insertaste estos datos. Entonces, este será más nuevo que este y este será más nuevo que este. ¿Vale? Entonces, ahora mismo no vamos a hablar de ello, pero acordaros que simplemente es un objeto especial que tiene más información detrás. Y el ID tiene que ser único. Entonces, si yo quiero insertar, por ejemplo, insert1, voy a insertar Pablo. Y voy a hacer que el ID sea 123. ¿Vale? No hay problema. Puedo crear mi propio ID. Vamos a ver. Tengo mi ID pablo123. Lo que no puedo hacer es volver a crear otra persona como Alex y usar el mismo ID. Veréis que aquí me da un error. Simplemente me está dando un error porque, si lo vemos aquí, pone write error, duplicate key error collection. ¿Vale? Simplemente que está duplicado. ¿Vale? Entonces, por eso no podemos hacerlo. Pero puedo volver atrás y ponerle un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Y ahora si voy a find pretty, veo que sí ha funcionado perfectamente. ¿Vale? Lo importante es que las IDs sean únicas. Y, generalmente, no hace falta que las creemos nosotros porque MongoDB las crea automáticamente en este objeto ID. ¿De acuerdo? Así que, bueno, estos son los objetos JSON para que tengáis una idea con sus campos de clave y valor. Hola, y en esta clase vamos a hablar sobre las operaciones CRUD. C-R-U-D. Esta es una de las partes más importantes de MongoDB porque es como trabajaremos con nuestra base de datos. Entonces, primero de todo, vamos a explicar qué son las operaciones CRUD. Las operaciones CRUD vienen de las palabras CREATE, READ, UPDATE y DELETE, que simplemente significan crear, leer, actualizar y borrar. ¿Vale? Y estas son todas las operaciones que podemos hacer a una base de datos. Vamos a hablar de casos de uso. Por ejemplo, hay tres casos más importantes de uso que es simplemente una aplicación. Puede ser una aplicación web, una app, etc. Puede ser que vas a hacer analítica o BI, ¿vale? Inteligencia de negocios. O simplemente vas a administrar la base de datos. Entonces, si vas a hacer esto, utilizarás el MongoDB driver, un conector vía BI o una shell, o simplemente la shell, como hemos estado utilizando nosotros. ¿Y qué operaciones puedes hacer? Puedes crear, puedes leer o puedes actualizar o borrar los datos. Si vas a hacer analítica, simplemente a lo mejor solo necesitas leerlos para poder crear analítica y visualizaciones sobre tus datos. Si vas a administrar la base de datos, también necesitarás acceso para crear, leer, actualizar y borrar. Y todo esto sería conectando al MongoDB server, que asimismo trabajaría sobre las diferentes colecciones y documentos. ¿De acuerdo? ¿Y qué tipo de operaciones CRUD tenemos? Tenemos muchas. En create, por ejemplo, tenemos insert one, que ya la hemos visto, como insertar datos, que tenemos algunas opciones específicas que no hablaremos de ellas ahora, lo haremos más adelante. Y también tienes insert many, que en vez de insertar una, puedes insertar más de una. Luego tienes las operaciones de read, de leer, donde puedes find, que es buscar o encontrar, y puedes añadirle un filtro. También tienes unas opciones. También tienes find one, que a diferencia de find, te busca solo una. Find te buscaría todas y find one te buscaría solo una con su filtro y opciones. Luego tienes update, que es actualizar, como ya hemos mencionado. Puedes actualizar uno o actualizar muchos. O simplemente puedes reemplazar con replace. ¿Vale? Ya hablaremos más adelante de todas estas operaciones. Finalmente tienes delete, ¿vale? Que es delete one, que igual que insert one, find one o update one, es que borra uno. ¿Vale? Delete one. Y también tienes delete many. Entonces vamos a volver al ejemplo de usuarios. Imagínate que tienes unos datos de usuarios. Entonces tú puedes crear, puedes create, ¿no? Un usuario nuevo. Si quieres saber cuántos usuarios tienes, a lo mejor tienes que leer, ¿vale? Para saber cuántos usuarios tienes. Si algún dato del usuario cambia, por ejemplo, la dirección cambia, pues tendrás que actualizar esos datos. Entonces tendrás que utilizar update, ¿vale? Y simplemente si ese usuario desaparece y ya no lo necesitas en tu base de datos, puedes borrar, ¿vale? Con delete. ¿Vale? Y esos son algunos de los casos donde necesitarás utilizar estas operaciones CRUD, ¿vale? De create, read update y delete. ¿Vale? Crear, leer, actualizar y borrar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora que ya sabéis cuáles son algunas de las funciones para actualizar, crear, borrar, etcétera, vamos a utilizar algunas de ellas para que lo veáis. Entonces voy a hacer control L simplemente para poner más espacio. Y vamos a ver todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco diferentes objetos. Perfecto. Entonces lo que queremos es empezar a borrar objetos, ¿vale? Lo más fácil sería borrar toda la colección de usuario datos. Pero no vamos a hacer esto por ahora. Vamos a empezar con delete one, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues igual con db.usuariodatos.deleteone, ¿vale? Y aquí tenemos que escoger el filtro que queremos, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, puedo escoger el filtro de un nombre, puedo poner aquí entre llaves, puedo poner nombre, dos puntos y Alex. Le doy a enter y acknowledge true delete count one, ¿vale? Que ha funcionado y ha borrado uno. Porque si vamos a find pretty vemos que Alex ya no está en nuestra lista. También podríamos utilizar, por ejemplo, una id. Entonces yo puedo hacer, barra baja id, dos puntos, un, dos, tres, ¿vale? Que es la id de Pablo. Hago así y no ha funcionado porque lo tenía en texto. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Veis que la primera no ha funcionado porque lo tenía como texto y lo he puesto como número. Pero ahora, al ponerle las comillas como texto, sí que ha funcionado, ¿vale? Entonces, ¿vale? Ahora seguimos teniendo, ahora solo tenemos tres documentos, ¿vale? Entonces hemos hecho delete one, pero quisiésemos hacer delete many, tendríamos que tener algo en común con estos documentos. Y no hay nada en común por ahora en los tres para poder borrarlos. Entonces vamos a tener que añadir, vamos a tener que actualizar algunos de nuestros documentos. Entonces, ¿cómo hacemos para actualizar? Bueno, pues hacemos lo mismo. DB punto usuario datos punto update one. Y en teoría tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que poner un filtro. Entonces, por ejemplo, vamos a poner donde el nombre es Juan, ¿vale? Entonces, aquí, donde el nombre es Juan, vamos a crear un marcador, por ejemplo. Y vamos a poner borrar, ¿vale? En teoría esto, bueno, ahora no va a funcionar y ahora os enseñaré por qué, ¿vale? Nos da un error, ¿vale? Entonces, aquí nos pone error, the update operation document must contain atomic operators, ¿vale? El atomic operator son unos operadores especiales, unos operadores reservados, diríamos, para poder actualizar, ¿vale? Y en este caso, aquí en marcador borrar, tenemos que utilizar uno de estos operadores, ¿vale? Que se llama set. Voy a tener que primero abrir, poner el signo del dólar y set, dos puntos y cerrar otra vez, ¿vale? Entonces, cualquier vez que veáis símbolo del dólar y una palabra, esto es que es un atomic operator, es un operador reservado para hacer alguna actualización. Entonces, en este caso, si ahora yo aprendo enter, ¿vale? Parece que ha funcionado porque tiene acknowledge true, matched count, que nos ha encontrado alguien con el nombre de Juan, y modified count, es que nos lo ha modificado. Vamos a ver, con find pretty, y en Juan le ha añadido otro campo aquí, que es marcador borrar. Y ahora, en vez de aquí update one, podemos hacer update many. ¿Vale? Hacemos update many, ¿vale? Y esta vez lo voy a dejar vacío. ¿Vale? Esto de aquí lo dejo vacío. Si yo lo dejo vacío, me lo va a hacer a todos, ¿vale? Entonces, le va a dar este borrador a todos, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho, match count tres, pero modified count solo dos de ellos. Vamos a ver. ¿Vale? Entonces, ahora, todos nuestros documentos tienen este marcador de borrar. Y podemos utilizar la función de delete. Entonces, db.usuariodatos.delete many. Y como os estaréis imaginando, como hemos hecho con update many, delete many también simplemente podríamos haber hecho así para borrarlo todo. ¿Vale? Pero, como quería también enseñaros cómo hacer update de actualizar, pues hemos utilizado un marcador. ¿Vale? Le voy a poner marcador punto borrar. ¿Vale? Y ahora lo que va a hacer, en vez de borrarlos todos, simplemente va a buscar dentro de cada documento donde el marcador sea borrar. Le doy a borrar y, como veis, ha funcionado y el delete count, el contador de borrar, ha hecho tres. Entonces, ahora si hago find pretty, ya no tengo nada. Está vacía de documentos esta colección. ¿De acuerdo? Entonces, espero que hayáis visto cómo podemos insertar datos, cómo podemos actualizar datos, cómo podemos borrar datos. ¿De acuerdo? Hemos hecho todo esto utilizando las funciones que aprendimos en la clase anterior, que son estas de aquí. ¿Quieres seguir aprendiendo? Inscríbete a nuestro curso completo en www.datademia.es. Pondremos un enlace en la descripción del vídeo. Todo estará en la descripción y en nuestra web www.datademia.es. Pondremos un enlace en la descripción del vídeo. ¡Gracias!